¿Qué piensas de declaraciones como, no sé, las de Lili Telles, que tiene miedo que el gobierno, el INE, la persiga y la termine inhabilitando? Pues fue una de las que dijo que el INE no se toca y ahora parece que la cantaleta es, el INE me persigue. Yo creo que como el método es bastante, como con obscurantismo, ya tiene la perspectiva de que no la van a dejar pasar. La verdad es que, como te decía, es una mala copia de nuestro proceso porque nuestro proceso es absolutamente transparente. La verdad es que los cuatro compañeros de Morena y los dos de los aliados que están participando están en una competencia real por ser el coordinador de la defensa de la transformación o coordinadora. Y mientras tanto, los de la oposición pues trataron de disfrazar lo que seguramente será un arreglo entre las cúpulas a partir de esta búsqueda de un coordinador del Frente Amplio. Y pues por supuesto que ella ya está viendo esa perspectiva y como no se atreve a denunciarlo abiertamente, pues está tratando de darle la vuelta y para irse desmarcando de este proceso que efectivamente ya no le ve futuro que le dejen pasar. Y sabes que ahí te voy a decir, ni siquiera se trata de una cuestión que ella esté encabezando de manera sola, sino que ya es muy evidente que ella está con un grupo de panistas y de militantes de ese partido que son bastante reconocidos, que quedaron fuera del pan con la actual dirigencia de Marco Cortés, que es el grupo de Gil, de Roberto Gil Suárez. Él es quien está siendo el coordinador de la campaña de Lili Tellez y es evidente que le están tratando de cerrar la puerta tanto a Lili Tellez como al grupo que está detrás de ella, entre ellos el Roberto Gil Suárez. Gracias. 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 Gracias.